¿Qué es la tasa del 4%? En términos técnicos, digamos, en la media de lo que se puede considerar como técnicamente aceptable para una sociedad. Entonces tenemos el caso de la gente que termina primaria, que se certifique primaria o que se certifique la secundaria. Y ahí les quiero decir que acabamos de entregar, como bien dijiste Mauricio, el certificado 45.000. Si sumamos también los certificados de alfabetización, estamos logrando 55.000 en lo que va hasta la fecha. 55.000 personas. ¿Saben cuántas hacían el año pasado? La mitad. Andábamos por 28, 27. De ese tamaño es el brinco. Andábamos haciendo el doble, gracias al INEA y gracias al IA y gracias al presidente Peña Nieto que puso el programa especial de certificación. Y si hacemos estas dos cosas, estas dos cosas que son muy importantes, que es que nuestros niños y jóvenes no aproponen ni la primaria ni la secundaria. Ahí se los encargo. Y si por el otro lado decimos, oye, y los que están, que no, ya lo abandonaron, trabajamos más duro para que se certifiquen, vamos a lograr el objetivo de que en San Luis Potosí abatamos, bajemos, de manera muy significativa, el resargo educativo en nuestro estado. Y eso lo estamos haciendo todos juntos, todos, todos, estamos aquí, estamos echando muchas ganas para atraer a la gente, para hacer que se inscriban y lo más importante, para que gente como ustedes nos demuestre con su ejemplo, con su dedicación, que sí se puede, que sí es importante lo que están haciendo. Por eso es un día de fiesta, por eso nos estamos celebrando a todos y cada uno de ustedes el día de hoy. ¡Gracias!